En lo que va de este año, por lo menos hemos superado unas 15 locales, o un poco más quizás. Son bares, son discotecas, son unos huariques de mala muerte que desgraciadamente ahí nos cobijan a jóvenes en el interior de la casa, pero a eso hemos ido, por lo menos unas 15 hemos clausurado, tanto en la margen derecha, en la Arapa. Cierto, realmente es increíble. Estos comerciantes como ganan un considerable plus con este negocio, pues en menos de 10 días clausurado, abren con otro nombre, se mudan de una esquina o de una cuadra a otra cuadra, y eso para eso es un problema. ¿Cuántas cantinas más habrían por clausurar alcalde? Mira, por lo menos en este momento debe haber unos 10, alrededor de la Universidad Andina, unas 10, por lo menos. La mayoría son restaurantes que también los tenemos controlados. Reitero, ahora sí estamos interviniendo ya con la sociedad civil, se están organizándose en juntas vecinales, así que esto vamos a revertir de todas maneras, sí o sí. Acá el problema, ¿qué cosa es? Hay propietarios que alquilan con el cuento que es un restaurante, que es una cafetería, sin embargo en el interior albergan y expenden alcohol para malograr a estos jóvenes. Desgraciadamente muchas veces no tenemos acceso, pero nosotros tenemos que ingenierarnos. Inclusive, perdónenme que confíes, si algún funcionario tiene que pasar en algún momento como juez o como fiscal, para persuadir. Y llegamos a... Yo personalmente he participado en varias de ellas, en San Martín, Larapa, en Miraflores, en la margen derecha que tenemos ahí. Ayer nomás hemos clausurado dos locales en la margen derecha, es una chichería, sin embargo al interior vendían cerveza, trago, estaban los jóvenes.